Hola a todos, hoy os traigo un FIMI X8 el cual, bueno hay que repararlo, para quien no lo haya visto pues este es el FIMI X8 aquí lo voy a enseñar un poquito que lo veáis bien todo el sensor de ultrasonido, la cámara que trae con su estabilizador los motores son muy parecidos a los del Mavic Pro, cuando le quitas el clip, este ya trae el clip directamente en el mismo motor es algo que si se dobla, si se parte la hélice es una contra para nosotros, porque en el caso de los motores del Mavic Pro traen un clip en negro con dos tornillos, el cual podemos quitar y poner en caso de partirse esto si se rompe la pestaña, pues habría que cambiar lo que es el motor o el brazo pero bueno, lo veo fuerte, no creo que se parte tampoco tan sensible aquí vemos lo que es las patas con los LEDs aquí vemos que esta pata, lo que hace es recoger esta primero luego recoge esta vale, entonces tenemos esta se recogería se recogería primero esta luego esta ¿de acuerdo? esto es lo que sería aquí haremos aquí acostumbrado con el Mavic los que tenéis el Mavic por ejemplo como yo también pues sabemos que siempre recogemos estas hacia abajo y esta hacia atrás bueno, con este pues a veces es así como que si fuera el Mavic esta es la batería como veis a ver si lo puedo acercar para que la vea ahí bien ahí está es una batería de 11,4 voltios de 4.500 mil amperios 51,3 W H esto es un poco más alto que las del Mavic pero igualmente las aerolíneas todavía te dejan volar con este tipo de baterías ¿de acuerdo? es una batería que está durando bastante o sea se está acercando aproximadamente o supera es que realmente también según las condiciones según las condiciones de lo que es el aire, el viento y donde estamos volando y demás pero vamos, como el Mavic 2 esto sería lo que es la batería como digo del FIMIX X8 esta es la batería del Mavic Pro como veis ¿vale? aquí podemos ver que la batería del FIMIX X8 como he dicho anteriormente son 11,4 4.500 mil amperios 51,3 W H y la del Mavic son 3.830 11,4 voltios y 43.6 W H la batería como he dicho anterior es un poco más pequeña la del Mavic por eso del Mavic Pro por eso dura menos volando lógicamente tiene menos mil amperios ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es abrir lo que es el FIMIX X8 acostumbrado al Mavic Pro ya pues me sale de por sí decir Mavic ¿vale? por si me equivoco pero bueno esto sería genial que fueran los sensores delanteros lógicamente y bueno están pensando en sacar ya lo que es el FIMIX 2 por decirlo FIMIX X8 2 y seguramente lleve sensores mínimo delanteros y traseros seguro ¿vale? porque abajo ya lo tenemos para el posicionamiento de lo que es el drone de la granave y ya lo tenemos como vemos aquí trae el sensor de ultrasonido y bueno para abrir este drone si queremos abrir la parte de abajo es como si fuera el Mavic Pro quitamos este tornillo este este y este y esto saldría hacia arriba para quitar lo que es la parte superior vamos a tener que ir quitando los dos tornillos estos de aquí adelante le damos la vuelta aquí vamos a quitar este 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 estos cuatro de la interior y estos dos de atrás por si no lo había dicho ¿de acuerdo? le damos la vuelta aquí ¿vale? ahí a ver si se aprecia ahí ahí lleva el gimbal con las amortiguaciones muy parecidas a las del Mavic ¿vale? o diría más a las del Xiaomi mi drone 4K pero en pequeño porque esta amortiguación es muy muy parecida lleva dos aquí dos ahí y dos céntricas ¿vale? o sea que tiene bastante amortiguación por decirlo la cámara me gusta la verdad que la cámara me gusta y la veo bastante resistente estos palos de lo que son los los ejes de esta cámara se parecen mucho a los del a los del Phantom 4 yo creo que han ido cogiendo un trozo aquí un trozo aquí para fijarse mucho en lo que es en los detalles a la moto del color y de lo que es la forma no es que sea igual cuando lo de esos no es que sea igual que el del Phantom 4 viendo esto la lente y viendo las del la del Mavic Air se puede cambiar sin ningún problema ¿vale? habríamos que tendríamos que quitar esto aquí sacar esta pequeña lente hacia adelante ¿de acuerdo? y esto ¿vale? podemos quitar este pequeño cristal que va independiente este cristal va independiente a lo que es el objetivo de la cámara en sí ¿de acuerdo? así que se puede cambiar sí o sí por la lente de un Mavic Air ahí estoy viendo ¿de acuerdo? entonces vamos a proceder a quitar lo que es la tapa para abrirlo porque este drone lo que tiene es que en la tarjeta SD la tarjeta SD lo que hace ¿de acuerdo? es que cuando metas la tarjeta sobresale otra vez no se hace el clic ¿de acuerdo? aquí tenemos el botón de emparejamiento ¿de acuerdo? y el puerto de USB y el de red el de la Lutz entonces vamos a coger las herramientas que son llaves hexagonales ¿de acuerdo? una vez que ya hemos quitado todos los tornillos de la parte superior vamos a proceder a quitar los tornillos de la parte inferior os explico una cosita esta rajita que veis aquí de la batería trae 10 pins son 10 pins utilizables ¿por qué digo esto? porque aquí tenemos 10 pins en los cuales está el voltaje las celdas etcétera y en las del Mavic son 10 pins utilizables y dos que no son utilizables eso quiere decir que la batería del Mavic encaja en el Mavic en una ranura aquí para que no se mueva como veis ¿vale? y aquí en otra para que no salte y no se mueva o para que se lo coloque en su sitio como una guía ¿de acuerdo? esta batería son 11 voltios y la del FIMIS X8 son 11 voltios esta batería nos valdría perfectamente para este drone ¿de acuerdo? lo que pasa es que no encajaría pero esto encajaría perfectamente aquí ¿de acuerdo? y no funcionaría perfectamente en lo que es en voltaje y demás se podría desarmar coger la batería sin la carcasa se mete ahí y con esto se engancha aquí y funcionaría perfectamente cuando me llegue mi drone ya lo haré seguro así que vamos a quitar los tornillos inferiores como he dicho anteriormente y ahora continuamos con el vídeo entonces como dije anteriormente ya hemos quitado los tornillos inferiores ¿de acuerdo? recordad que esta tapa para quitarla solo quitamos estos cuatro tornillos y esta tapa se abre entonces cogemos una vez que hemos quitado los tornillos superiores esta plaquita la tenemos como ver con mucho cuidado la cogemos la levantamos y quitamos los dos clips de aquí ahí está y vemos que tenemos dos clips aquí esto de aquí es para enganchar los tornillos que vienen para la parte inferior aquí vais a ver ahora mismo lo que sería un segundo quiero asegurarme que se ve bien ahí está como veis este es el cable de vídeo muy parecido también muy parecido al del Mavic Pro es muy parecido tenemos aquí en la parte delantera izquierda el compás a ver si os lo acerco para que se vea lo mejor posible bueno pero a ver un segundito ahí lo vemos perfecto aquí tenemos el compás el tercer eje que es este que es el motor que es esto que vemos aquí y aquí tenemos los cables de lo que son los flex para el movimiento de los motores son tres ejes uno dos tres tres cables vale sería uno dos tres vale repito por si no se ha visto esto este y este vale que son tres cables uno dos tres cable vídeo compás y los motores que si me parece un poquito por decirlo no chapuza pero acostumbrado a verlo en la currada de Mavic del DJ es que los motores no dejan los cables así vale así no dejan los cables como estos lo que hacen es meterle una funda de tipo red vale en la tipo red como esta tipo red vale para que los cables primero estén siempre en el mismo lugar los tres y no se puede desplazar uno y pillarse de acuerdo y luego para hacer recogido pero bueno no podemos comparar una cosa con otra porque eso es loco pero casi plegista porque bueno se ve más bonito ver eso a ver tres cables pelados lógicamente unos cuatro cables vale porque vienen los del sensor también los del sensor los del led de la luz entonces vale hemos ya cogido y hemos quitado la parte superior de lo que es la cámara esta placa va independiente también aquí para quitarla tenemos que quitar este tornillo de acuerdo y esto ya se desencaja de una manera para poder quitar la cámara siempre y cuando hemos quitado los cables de aquí y esto de aquí ahora vamos a proceder como digo a quitar abrirlo para llegar al tejetero SD que está en este lugar sin que continuemos con el vídeo vamos a proceder ahora a quitar los tornillos inferiores cogemos el mismo destornillador con la misma llave vale ya tenemos quitado esto levantamos un poco agarramos y movemos hacia arriba muy despacito porque aquí vamos a quitar los tornillos vale un segundito que no se pierda los tornillos 1, 2, 3, 4 vale ahí podemos verlo despegarlo despacito porque digo de no tirar no tirar por esto porque viene aquí este cable vale es súper importante no tirar de acuerdo esto en el Maiz Pro no ocurre porque el ventilador no está en este lugar y está en la parte delantera entonces este ventilador lo que hace es refrigerar toda esta parte inferior como veis por todos estos surcos reparte todo lo que es la ventilación aparte del aire que entra de acuerdo y sale del dron caliente del aire caliente simple vista vale o simple vista lo que es el dron os explico Mavic Pro por poner una comparación con el Mavic vale Mavic Pro os voy a enseñar una cosita para que veáis la diferencia en el trabajo en la tecnología en el trabajo no mal hecho de Fimi pero el buen trabajo y por el precio por el que se venden los Mavic y por qué son tan caros lógicamente os voy a enseñar en un segundito un momentito vale esta es la placa del Mavic esta la que veis la diferencia es la placa de los Mavic por poner nuevamente el Mavic porque es lo que tengo más a mano ¿me acuerdo? esta placa sería esta placa como veis esta placa sería esta placa esta es la placa de los variadores ¿de acuerdo? y esta placa que veis aquí esto de aquí ¿vale? sería esta placa como veis os voy a explicar aquí tenemos dos ultrasonidos y Mavic Fimi utiliza un ultrasonido ¿de acuerdo? y Mavic utiliza dos ultrasonidos uno envía y otro recibe y este envía y recibe ¿de acuerdo? aquí tenemos las pequeñas camaritas ¿de acuerdo? para el terreno y aquí vemos dos ¿de acuerdo? aquí la tenemos independiente una pequeña placa independiente con la cámara y aquí tenemos el ultrasonido independiente a la placa principal la placa principal que es esta del Mavic contiene lo que es la tarjeta SD los botones de delinqueo el micro USB y lo que es el conector de esta placa hacia esta placa ya que esta placa va así en el Mavic esto sería así ¿vale? en este caso como vemos aquí vemos la placa de los variadores del FIMIS X8 como digo no me gusta el tema de los cables así de esta manera pero bueno cada uno fabrica como quiera vemos aquí un micro USB el cual ¿de acuerdo? vamos a acceder a la placa principal ¿de acuerdo? en caso que borréis los logs o cualquier cosa a través de este puerto USB o de la tarjeta se va a poder mirar igualmente por aquí porque se queda en una memoria interna en una pequeña memoria interna el cual se va a saber por qué fue el accidente así que no borrar nunca los logs porque no sirve para nada que lo borréis ¿de acuerdo? esta sería como digo la placa principal del drone en el caso del FIMIS X8 ¿de acuerdo? y esto sería la placa de los variadores vamos a coger lógicamente a quitar esto de aquí esto de aquí quitamos esto vamos a pasar el ventilador para este lado con mucho cuidadito quitamos esto para un lado y vamos a acceder a lo que es la placa que es lo que queremos para el tarjetero de SD ¿vale? que está en este lugar entonces vamos para ello vamos a tener que quitar el ventilador lógicamente vamos a ver si podemos quitarlo aquí lo quitamos por aquí ahí está ¿vale? ya lo tenemos ahí quitado ahora vamos a quitar el cable flex déjame un segundito cogemos aquí ahí ahí no tiramos nunca hacia atrás y lo saquemos y lo saquemos despacio ¿de acuerdo? ahí ya sale solo como veis ¿de acuerdo? vamos esto de aquí quitamos la pequeña antena como habéis visto ¿de acuerdo? ya tenemos quitado prácticamente todo esta es la pequeña camarita chiquitita como veis ¿de acuerdo? ahí esta cámara va conectada aquí para que lo sepáis ¿de acuerdo? entonces vamos a ver si lo puedo mover ahí está esta es la pequeña cámara vamos a coger lo ponemos aquí un lugar seguro vamos ahora a coger a levantar esto por aquí un poquito quitamos el cable levantamos para este lugar y ahora tenemos que quitar el otro flex que a ver si ahí vale ahora vamos a coger quitamos esto con mucho cuidadito recordad donde va después lo pegamos aquí quitamos el flex ¿de acuerdo? movemos un poquito y aquí tenemos el compás como he dicho antes de quitar hay que quitar lo que es el compás este de aquí que lo vamos a quitar con mucho cuidadito quitando esto de aquí solo los laterales ahí está como veis ya ha salido y ya tenemos la placa principal para que veáis la placa principal del Fimix X8 ¿de acuerdo? comparándola con la del Mavic para que veáis una comparación más o menos ¿de acuerdo? aquí está pues esta es la placa principal del Fimix X8 y aquí encontramos el error de este drone que es aquí está metemos una tarjeta y no la coge vamos a coger una pequeña tarjetita vale una vez que tenemos la tarjetita con mucho cuidadito vale una vez que ya está reparado la tarjeta lo que hacía es que cuando lo metíamos no hacía el clic vale ahora podemos comprobar que metemos la tarjeta y ahí está la tarjeta ya solucionada sacamos la tarjeta metemos la tarjeta sacamos y metemos ¿vale? esto ya está reparado ya podemos cerrar el drone completamente como lo hemos cerrado anteriormente con todos los cables como hemos puesto antes entonces vamos a coger quitamos la tarjeta cogemos por aquí metemos por aquí con cuidado despacito sin prisas comprobamos antes de hacer un clic para abajo comprobamos que esté todo correctamente antes de hacer cualquier clic ya que tenemos que meter este cable primero entonces vamos a coger y a meter el flash primero entonces cogemos este pequeñito cable lo metemos en su sitio ahí está bajamos el clic ¿vale? y ya tenemos eso puesto entonces ahora ya cogemos subimos los cables hacia arriba levantamos este pequeño flash ahí está levantamos los cables sacamos el cable de antena ahí este por aquí vamos a hacer el siguiente clic del otro flash cerramos 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 el clip vamos a meterlo un poquito mejor de este lado ¿vale? ya está puesto cogemos la pequeña cámara hacemos el clip ¿vale? ahí está cogemos ahora este por ahí recordad que tenemos que poner esto ahora ¿vale? es importante entonces vamos a coger aquí y ponemos esto aquí y ponemos esto aquí ¿vale? ya tenemos ya tenemos el compás ya tenemos esto por aquí ya podemos recolocar esto por aquí esto por aquí ya podemos recolocar todo esto ¿me acuerdo? que ya no nos hace falta ya podemos colocar esta parte ¿vale? ya lo tenemos colocado ahora vamos a colocar esto recordar la posición la que va y aquí tenemos la parte del ventilador ¿vale? si esto va aquí básicamente esto lo metemos por aquí aquí un segundito hay que llevar las gomitas estas para que haga presión levantamos un poquito vamos a asegurarnos ahí está de que se entra perfectamente ¿vale? ya tenemos el ventilador vamos a moverlo ¿vale? perfecto vamos a colocar los cables por donde iba allí esto por aquí esto por aquí colocamos todos los cables y ya tenemos todos los cables puestos entonces ahora vamos a tener que darle la vuelta así colocamos cerramos ponemos los tornillos hecho esto ¿vale? ya sabéis dónde está la tarjeta SD ya ha sido reparada ya podéis cerrar esta tapita igualmente esta tapita no hace falta abrirla para reparar la tarjeta SD ¿vale? pero con esto lo que quería es que vierais vosotros ¿vale? lo que es el Femix X8 en su interior completo aquí vamos a poner aquí con mucho cuidadito cerramos ahora vamos a coger todos los tornillos listos que hemos quitado y se los vamos a poner vamos a colocar los traseros y aquí ya tenemos todos los tornillos de la parte superior el cual solo tenemos que colocar estos dos de aquí y vamos a comprobar esto hay que colocarlo ahora la tarjeta SD si ahora engancha correctamente la tarjeta SD son un poco faciliosas en el sentido que hay que meterla correctamente y bien siempre con algo que tengamos de punta ahí vemos que está correctamente y cierra completamente cierra y ahí está ¿vale? sabemos que la tarjeta cierra sacamos la tarjeta y el dron ponemos la batería acostumbrado con el Mavic y va a ser así ¿sabes? aquí y ahora uno dos ahí está vemos que el dron correctamente funciona la cámara se ha estabilizado ya ¿vale? como veis ¿de acuerdo? los leds delanteros y bueno esto es todo espero que os haya gustado ya sabéis que podéis compartir el vídeo para hacer mejores vídeos y otros vídeos y bueno cualquier cosita ya conocéis en nuestra página web tres jugadores canadestop.es un saludo a todos ¿sabes? ¿sabes?